Dios te bendiga hermanos, estamos en esta hora aquí para traerte palabra de Dios, damos gracias a Dios y a nuestro productor Franklin Rosario Medina que nos da la oportunidad de traerte esta bendición tan grande, la palabra de Dios, esta palabra que nos llena cada día de fuerza espiritual y física, te damos gracias Señor porque tú nos permite estar aquí. Aquí tenemos nuestro hermano artista del Señor con sus producciones musicales y nuestro hermano Ambrosio que le va a dirigir la palabra. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, sabemos que Dios está haciendo grandes cosas y le estamos invitando a todos para que venga Cristo porque el Señor le ama de una manera especial y sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas y queremos en este día impactarte con estos preciosos coros para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sabemos que la gloria de Dios está descendiendo en este lugar y también está descendiendo donde quiera que usted se encuentra porque Dios está en todo lugar. Amén. El cántico que vamos a entonar dice, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Amén. Aleluya. Una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Solamente ven a Él, acéptalo como tu único y suficiente salvador. ¿Verdad, hermano William? Amén, así es. Agárrate de Dios. Amén. Aprovechate de esta buena oportunidad que Dios te da. ¿Recuerdas que tú tienes un alma que salvar? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí con hermano William y Franklin. ¿Verdad? Esta oportunidad tan grande que Dios nos da de poder cantar estos coros para la honra y la gloria del Señor. Y la palabra de Dios dice que no es con espada, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Vamos a cantar este coro para deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. No es con espadas, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. No es con espadas, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su Santo Espíritu. No es con espadas, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. No es con espadas, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su Santo Espíritu. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió 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 Aleluya, solo hay poder en la sangre de Cristo Jesús Aleluya, confía en Él, pon tu confianza en Él y tu mirada en Él Solo Cristo salva y sana Amén, Aleluya Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde Gloria a Dios, honra y gloria sea para nuestro Dios Gracias hermano William, gracias Franklin por esta oportunidad Toda la gloria es para nuestro Dios Y estamos aquí para poder anunciarte la palabra La palabra de Dios dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda, más tenga vida eterna Y ese es nuestro amigo que nos ama Y le vamos a cantar este coro Para la gloria de nuestro Dios Gracias Gracias Alabarán, alabaré, 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 alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Amén, aleluya, honra y gloria para nuestro buen Dios A él sea la gloria, a él sea la honra, hermano Vina Y la alabanza, Dios santo, santo, precioso Jesús Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos Aleluya Alabaré, 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 alabaré бизнес